Durante el mes de septiembre, los precios de la canasta básica como la fruta y verdura se han mantenido en Playa del Carmen. Así lo expresó Abigail Sánchez, encargada de una frutería de la colonia Villas del Sol. Explicó que los precios de los alimentos generalmente aumentan cuando los precios de las fábricas se elevan. Sin embargo, esto no ha sucedido al menos en dos meses. También destacó que las tarifas siguen siendo iguales a comparación a otros meses y dijo, esperan los precios de las fábricas, no se eleven. Es que depende del precio que se maneje, nada más. No es que se suba, se surte y lo mandan más caro el precio, pues hay que subir igual el precio, ¿no? Es muy caro. Por ejemplo, ¿qué frutas, por ejemplo, los huevos, ha subido el precio, el precio de las tortillas? No, en este lugar no, los huevos siguen siendo el mismo precio, las tortillas igual. De pronto las frutas sí, o las verduras son las que llegan a subir por un poco de tiempo y luego vuelven a bajar. Lo normal no, no hay más. ¿Y qué beneficios le ha traído el semáforo? Sí, el semáforo amarillo a su negocio. Pues parece que está igual, no ha cambiado mucho, la verdad. No lo he notado. ¿Los precios siguen iguales? En este lugar sí, dependiendo nada más que sean los de fábrica o los proveedores. Con información de Daniela López para Notivision, Polet Fernández.